El que se puede hacer es el que se puede hacer es el que se puede hacer. El que se puede hacer es el que se puede hacer. Si no se entra en una vida disciplinada, Disciplinada digo así porque hay limitaciones de los alimentos, hay limitaciones de las bebidas, hay limitaciones en la conversación, en la forma de pensar, estar puro, purificado. Entonces, en base a esa disciplina, uno puede captar las visiones, el conocimiento, los contactos con los espíritus y seguir avanzando hacia el fondo de la parte espiritual. Yo siempre he pedido que los occidentales tengan cuidado en cuanto acerca de todos estos usos porque todo merece un respeto. So many people in our culture, taking psychedelics and ayahuasca and other things, it's just mere entertainment, like a rollercoaster ride. And they have the experiences, they see the visions, and then that's the end of the ride and they don't apply the knowledge. That's kind of sad, I think we have to do something with this information. These things are just keys, like any tool, the real information is locked in ourselves, we just have to figure out how to unlock it. The point is, is to open up the potential that we have. It's certain that when we start using the cannabis or the champignons, or the LSD, or the peyote, or the ayahuasca to replace the TV, or to make dreams of a party, it's a total disaster. It's completely out of the context, you know, it's, I don't know, it's like if the surgeons would like to do a cardiac transplant for the fun, you know, to spend a weekend's week-end. It is the oldest spiritual system, also the oldest healing art. It is a system where the spiritual approach and the healing approach are not separated the way we have it in our culture, but it's integrated. And, you know, I see the shamans as the early pioneers of consciousness. It is a system where the spiritual path of consciousness is, and it is created by a lot of people, and it is created by a lot of people. Tenemos nuestro concepto tradicional, tenemos conocimiento de nuestra cultura, pero así los occidentales no porque desconocen estos conceptos tradicionales. Después de una centena de ceremonias con Esten Bensa, muchas cosas han cambiado en mi manera de ver el mundo. He descubierto que no había habido mi propio cuerpo ni realmente perdido mi adolescencia. Para mí, el arte de soñar es una ciencia de la mente, una tecnología de la consciencia metida a la disposición de la humana por la naturaleza, para entrar en relación con ella y con él, y con él, y comprender sus alianzas. Es un camino peligroso en el que hay que avanzar con prudencia. Una vez me manqué de esta prudencia vital, y no respetando los dientes, había conocido la schizophrénie durante una semana. He tenido que volver a ir a la jungle para que me ayude a reconstruir la parte psicológica de mi alma. Me encuentro una nueva vez al corazón de la experiencia. Este día, hemos tomado una nueva planta. Las visiones son tan fuerte. Yo intento, en me convulsando, de escapar a toda pensión. Para no ser malo, para ser un instante. El espíritu mis a nu, sentiendo el organismo. Yo he pensado que nunca he tenido. L'impression de acceder a los deseos cazos, a los pulsos secretos. Las verdaderas se transforman en mentes desde que las atrape. Una cascada sin fin de información sobre mi mecanica psíquica, sobre lo que soy o creo ser. No puedo que sentir el sangre couler en mis veins, sentir lo más infine de mis músculos. Tandis que las visiones aumenten y se desplocen al ritmo de los cantos. Mi identidad se dissúe en esas imágenes, percidas como conceptos cognitivos insaisisables por la pensión. Lorsque les chamans me dejaron un instante en este mundo, j'ai peur de mí mismo. J'ai de nuevo peur de lo que puedo imaginar. Y esta idea me commande de m'enfuir. Pero si me atrape, no puedo escapar a la experiencia. Solo fui por una pensión. Las chas me dicen sin cese de no la saisir. Me guían en ese lugar de la mente-corpor donde ella parece nacer. Ella no es todavía una emoción, una sensación, una visión. A este momento, en esta experiencia de la experiencia, soy el primitivo. Educado y soñado por los criaturas sofisticadas y bienveillantes. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Chau chau a a a en sí 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia